Hormiguita rectozona, no hacía más que jugar, y su mami le decía, ven ayúdame a lavar. A lavar mami, es que mira, tengo una heridita en un dedo, y cuando he dado la copa se me duele mucho. Hormiguita rectozona, no hacía más que jugar, y su mami le decía, ven ayúdame a planchar. A planchar, mami, y si me quedo, te quedas sin mi niña, no, no, mejor plancha tú. Hormiguita rectozona, no hacía más que reír, y su mami le decía, ven ayúdame a surcir. A surcir, mami, eso ya no se usa, ¿por qué no me compras un vestidito nuevo? Hormiguita rectozona, no hacía más que jugar, y su mami le decía, ven ayúdame a pregar. Mamita, tú siempre me dices que friegue, pero que si se me rompe un plato, después castigan a la hormiguita. ¿Tú crees que yo soy vos? Hormiguita rectozona, no hacía más que decir. Oye mamita, mira, no te pongas brava, pero ya yo te he dicho, que yo no quiero ni fregar, ni surcir, ni puedo lavar, y tampoco puedo planchar, porque me quemo, yo lo que quiero es jugar, y jugar. Pero un día, la mamá de hormiguita rectozona, pescó una gripe tan fuerte, que parecía otra persona. No se pudo levantar, no pudo lavar la ropa, como nadie la ayudaba, no tuve un plato de sopa. Ella tenía mucha fiebre, y temblaba pobrecita. Hormiguita rectozona, estaba muy asustadita. Hormiguita rectozona, sintió ganas de llorar, y de pronto, dijo así. Pobrecita mi mamita, yo la tengo que ayudar. Fue a la cocina y cogió, para la sopa una olla, la llenó de agua con sal. Y le puso una cebolla, le echó carne, zanahoria, papa, tomate y maíz, un sofricol y fideos, ajo porro y un ají. La mamita se tomó, una sopa muy sabrosa, y hormiguita cariñosa, le dijo, mami, reposa. Hormiguita rectozona, desde ese día juró, ayudar a su mamita, y su promesa cumplió. Hormiguita rectozona, fue muy dichosa y creció, ayudando a su mamita. Y mi cuento se acabó. Hormiguita rectozona, fue muy dichosa y creció, ayudando a su mamita. Hormiguita rectozona, Gracias por ver el video.